Recuerda, ¿sabes? Lo dices como... ¿Te equivocas? ¡Soy el rey! ¡Mátadlos de todos! ¿Me imaginas que le ponen una voz así? Como Alvin y las ardillas ¡Soy el rey! ¡El rey! ¡Mátadlos! Nadie se lo tomaría en serio Sería ya la hostia A falta de ser odiado, vamos Nadie quiere hablar con él Para escucharle ¡Estás riendo de mí! ¡Decapitadlo! ¡No, a mí no! Muerto uno ¡Soy el rey! Ahora cada vez que me encuentre a uno A un enemigo le voy a decir ¡Soy el rey! A ver si te da tiempo, porque con la velocidad que nos mata ¡Soy el rey! Vale, si estos son bots, tío ¿Sabes? Pero un personaje que sí me mola mucho, tío Es el perro ¿Cómo que el perro? El grandullón con la cara quemada O sea, ese tío tremendo, ¿eh? Es la hostia, tío Sí, a mí me gusta mucho Es muy chulo, tío Sí No sé, tiene su toque, ¿sabes? Sí Es un personaje... Y es malo, pero no malo ¿Sabes lo que te quiero decir? Es como un anti-héroe Es malo, pero no malo Es un anti-héroe, pero acomodo ¡Pero, si, 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 si... Si, 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 si... ¡Jare! ¡Ay, te caen! ¡No, no, 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 no! ¿Qué haces? Me ha estacionado. Es un tío y no es un bug. Ha venido por mí, explícitamente. Sí, pues ya sabe dónde estoy. A ver, espérate, Katy. Joder, intenta evitarlo. He vuelto. Güey, güey. A ver, hostia. Está por ahí. Por arriba. Ah, buenísimo. Jaime, ¿estás? Voy, voy, voy para allá. Ah, ya lo he visto. Bueno. De nuevo. Vamos, vamos, a por ahí. Solo tengo una escopeta ahí. Hola, tío. Y entro yo, tío. Se va la Katy y entro yo, tío. Es que no sabía dónde estaba, eh. Y eso está fuera de combate. Muerto, hijo puta. Qué cabrón, eh. Qué pesado. Cómo ha venido a joderme. Cabrón. Tío. Oye, la ficha de Dani, tú. Ahí. Voy yo, ¿vale? Tenía tiempo, tenía tiempo. Ah, bueno. No la coge nadie, ¿no? Uh, qué buena. Vale, entonces no queda nadie, ¿no? No. No hay nada. Tática verde. ¿Qué te he comentado, Verena? Se baja. No, me estaba preguntando justamente por eso. Si me iba a bajar y eso. Le dije que no. Pero... Eh... Que claro, eso es lo que... Ella estaba en duda de si bajar o no. Y como ha visto que yo tampoco me bajo. Dale, mira. Eh, 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 oigo pasos. Ah, no, es el bot. Parece ser que este... Iba justo... Bueno, viene de vacunarse. Sí. Y... Parece ser que... Que no... O sea, que había cogido un tren que... Parece que sí iban a... O algo así. O no sé cómo me... O era un bug, no me acuerdo. Sí. Y... Este... Y claro, entonces estaba en... El desagudo, ¿sabes? De ir directo, ¿no? Pues... O ya ir cerrado, ¿sabes? No, no. Lo hicimos... Le ha dicho que... Bueno, mañana... Pues eso va a bajar. ¿Han revivido? Ah, pues que mañana... Dijo que salí. Sí, ha dicho ella que también bajaré. No, no han revivido. Ah, y que pillaremos el mismo bug. Y es que hoy... Eh... Venía a Raúl... Y a Rana. Y bueno... Pues... Pero todo a Rana. ¿Eh? Pues al final... No sé. Habrá que de morir. O sea, no sabía que le hicimos ahí, ¿no? Claro. Pero bueno... Yo he dicho que avisen. Que yo voy a cenar en casa, ¿eh? Y que ya verás. Pues nada... Estoy con Raúl y Rene. Ay, me hace ya 50. No, no. Si... Quiero curarme con botes. Si te animas y baja esta noche. Sí, hombre. Estás tú que sin él. Ah... Está bien entendido. Pues entonces con Raúl y Rene. Por eso tú, Raúl y Rene. Ah, vale. Será tonto. Eh... Perdón. Coche. Allí. Coche, coche. Uy, no soy un perro. Ah, me ha atropellé. Me ha atropellado un güey. Jaime es un metafósil. Escopeta táctica verde. Voy a decir que hay munición. Y hay gente que... Que viene de... El contrato viene de... De ahí al fondo, ¿eh? Fijaos. Ah, joder. Lo estaba aquí llamando. Ay... Joder, la madre que me parió, tío. ¿Qué? ¿Dónde estará? El bote este, tío. Ah. Que sólo quería tu nave, tío. No puede ser como en el GTA, tío. Uff. Imagina este... Voy a por el contrato. Recordadme como un héroe. Pues vamos juntos, ¿no? Sí, yo es que no sé a dónde voy. Estoy en ese grupo. Es algo... Es un sitio al que debo ir, Sol. Por favor. Cuando te metes ya me gané. Dale, vamos a seguir. Ahí, así no. Qué bueno soy. Vamos a por el loot. Sí, sí. Sí, lo he matado. Aquí, fuera. O sigue apareciendo el... Lo de la izquierda. Lo dibujaste así. Lo hemos quitado. Lo hemos quitado. Pensé que era un... ¿Cómo se ha quitado? ¿Cómo se ha quitado? ¿Cómo se ha quitado? ¿Cómo se ha quitado? ¿Pete acciones? Como si hubiese... Ah, buscar retransmisión. Ahí está. Bueno, nos vamos a zona. Sí, vámonos. Pero no sé qué coño. eeuuu... ¿Ese bot que da, Dani? Eehh... mini... Nada. Nada Unas minis Toma, mira Oh, está venido Ay, te he perdido Estoy recogiendo zetas Unas poquitas zetas Bueno, adiós 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 Me pillo el lecho Uy mierda, tendría que haber cogido Vale Vale Para, pa, pa, pa Otra vez Uy, casi La nave, la nave Ejejeje Se atropella la... Buuuu Buenísimo Vale Mira, eso es un Ferrari, ¿no? ¿Ya? Hay un coche ahí, está raro ¿Dónde? Ahí... delante, en la gasolinera, cruzando el puente Joder... No, no, vamos a intentarlo A ver Uy, es verdad, es que han pasado... De eso ni venido Ya lo llevo, ya lo llevo Debemos ir a zona, eh Han revivido en Alameda Cabrón, cabrón Muño, muño, muño Acaban de revivir en Alameda, eh Como van a Katy Te mate Katy no cree en nadie Acaban de revivir en Alameda, eh Vámonos Corre, corre Otra vez Otra vez Han revivido en Alameda Sí, sí, dile otra vez Han revivido en Alameda, eh Me están disparando Vamos cojarte, vamos cojarte Ah, yo estaba bien venir y jo No, no, pero si yo estoy en la nave Si yo estoy en la nave Ah, pues va, pues va, pues sigue, sigue Lo que pasa es que ahora mismo no te va... Ya Ya, y lo que pasa es que lo mismo nos quedamos sin gasolina Ven por ahí Ah, corre llena Arriba hay una gasolinera, Luis Son salvajes Vamos ahí y... Vamos bien Ah... Se está acabando el tiempo Corre, corre Corre, que llegamos Pero donde es? Corre 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 Ojo GG, eh Nadie Ah, que lo ha puesto seguido? Sí Sí Por poco Por poco no me pasa, eso parecía que no hubiera Pues material, 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 que no te hayan Voy a repuesta Ustras Espera, espera, ¿y si pongo unas ruedas a eso? Meh Lo hemos puesto antes la otra vez, en el anterior partido Ah, o sea, ¿no os deja? Sí No, sí, 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 deja Es como el otro, como el... Como el... Como el Lambo Pero yo quiero... F90 Espérate, que... que no... No estoy llenando el tanque Tremendo, eh Vale Ya está A ver, quiero conducirlo un poquito Pero está guapísimo el Ferrari, ¿no? Es un Ferrari, ¿no? Es un Ferrari de verdad, eh Oye, vamos a zona, eh Sí, sí Mira, en este no quiero ni apuntar porque no quiero... O sea, es un Ferrari, pero de verdad Sí, sí Pero de verdad Sí, sí, pone la marca Sí, sí Bueno, han revivido en Alameda Por ahí hay gente, eh Vale Vengo sucio Dale al turbo, Dani, dale al turbo Pero en otra dirección ¿Dónde está la gente? Madre mía Y me quita el sitio Es que conduces de pena, cabrón ¿Dónde está la gente? Me voy a coger el turbo Allí No, pero ahora está el gasolina O al menos... Esto no va a durar mucho, este coche Y no lo sabes Vete a zonas, vi, vete a zonas A ver, hay que ir por ahí Sí Por cierto, ¿no se puede poner la radio? Ah, sí Hostia, ahí hay gente, eh Mierda Sí ¿Dónde? No vamos, no vamos Buah, hay disparado ¿Vamos a juntarnos o...? Sí, nos juntamos a juntarnos Dos horas por aquí Sí, sí, sí Estamos ahí Mira, esa isla es buenísima Jaime, tienes una... Aparcamos aquí Vale Espera, hacemos un garaje, ¿no? Sí Un garaje, sí Ahí, ahí Buah, si no tengo materiales Pues vamos a morir, sin más No, si la gente está allí al fondo Sí, se están peleando por ahí Quedan seis No, están allí Ojo Están por ahí, eh Punto amarillo Mira, y los otros están más arriba Lo han matado ¿Puedes llevar una poción grande ahí? Sí, tengo... yo llevo uno Mira, mira, están ahí ¿Y peces? Nada, peces no Mira, aquí hay granada Eh, voy Tres Tres Eh, ¿alguien lleva el cañón este para detectar? O... No, yo no llevo No llevas O sea, no llevo ahí Vale No Ejeme, ¿cómo está quieto? ¿Pero tiene vida esa nave o ya está salido? Está jodida Vale Hay gente por ahí Hemos que ir avanzando Pues tenemos que avanzar, eh El coche, el coche Coche Venga Vale, están más arriba Están viendo arriba del todo Se están peleando con el otro escuadrón Son tres, eh, ¿no? Son tres, ¿no? Son tres, así que si nos organizamos Sí, tengo Ir subiendo ya, porque... Porque se están peleando ya Estoy subiendo, pero ellos están ahí Haciendo ruido Vale, vale Podemos aprovechar, eh Que están ahí Por eso, yo ya estoy pegándole cizaña Ah Eh, aquí tienen más cojines, eh Es hiper dorado, el que quieran Ostras Aquí ha muerto alguien Y ahora me alienten Necesito... Necesito a la discopeta Y el coche es azul, eh Eh, toma la coche ¡Ooooh! ¡Muerto uno! Vale Queda uno, eh Queda uno O sea, por eso Digo... Balas de Franco tenéis Míralo, está ahí, está ahí Me ha tirado, me ha tirado Vamos, vamos ¿Pero dónde hay balas de Franco? Lo tengo delante, pero... Estoy bien de momento Vale Está ahí al fondo No, no Está puesta a la espalda Por ahí Por ahí ¿Por ahí? Ah, sí, sí Sí, míralo ¡Muerto! 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 ¡Me sigas con la llave! ¿Me llen. ¿Plito va el marido? No, 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 no